ya esto es bastante corto porque más que nada para poder mostrar cómo agregar desde acá una imagen para que quede fondo acá en la consola para que quede un fondo personalizado lo primero bueno más que nada es saber qué imagen uno va a querer agregar yo en mi caso ya tengo seleccionada la imagen así que la pillería que yo voy a ocupar va a ser imgur no hace falta tener cuenta pero yo la tengo porque yo subo harta web así que aquí uno en esta parte subir imagen y uno puede aquí clickear y elegir la imagen o en este caso para hacerlo más rápido uno puede tomar la imagen y la lleva para acá listo imagen subida este se copia lo pego acá en la barra de direcciones lo que copio lo pego aquí acá está la imagen le hago el sub clic derecho abrir en pestaña nueva y esa es la dirección que me va a interesar nos movemos para acá consola enfócate miento enfócate ya nos vamos acá al navegador y en la barrita de dirección 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 ahí cambia aquí anotamos la misma dirección que sale acá en este caso y esto va a ser un pajazo es i.i.mgur.com el slash si se dan cuenta yo ya incluso llego a tener esa nota un poco esto lo más que nada para cortar es el slash y empezamos la m de aquí es mayúscula la b corta es mayúscula tiene un 5 tiene tiene una G minúscula, tiene una Z mayúscula, tiene un 9 y tiene una S, a esto le pongo punto y el formato de la imagen, ahí está, y go, se encuentra en la misma imagen, pero ahora acá, ahora, a ver, pantalla completa, esto, yo quiero hacerle el zoom, ahí está, pueden haber mejores imágenes, los zoom, son un poco medio penca, pero, ahí, ya, pueden haber mejores imágenes para hacer esto, por tema de dimensión, y ahora lo que yo me encargo, acá en el control, esta guardia es lo mismo que un control de normal, tiene que ser con el chare, lo mantengo presionado, y me guardo la captura, guardado la captura, me voy para la guada de configuración, temas, y aquí busco el tema, al final, personaliza, selecciona la imagen, y aquí debería estar en todos, ahí está la última, ¡Bla! ahí está la weá, lo aplico, y si nos vamos, ¡Tara! imagen de menú, aquí le agradezco a ella, la weá me lo tapa, pero le agradezco a ella, la que hizo la imagen, a la cat, ella fue la que hizo la imagen aquí de Asriel, y esa weá sería por todo, esta weá la voy a subir a YouTube, va para el amigo Jota, que no sabe cómo hacer la weá, pero esto va para Jota, y sería una weá bastante rápida de vídeo, así que, cuídense, y estamos para otra weá, ¡Chau!